Continuar difundiendo lo que es el programa de la ONASPU con respecto a temas de jubilaciones mínimas, de la prima por edad, todo ese tipo, y el porqué de nuestras diferencias con la AFAP, porque nosotros mantenemos la propuesta de que el cobro de las jubilaciones debe servir para un aspecto solidario e intergeneracional. El BPS presta una cantidad de utilidades que las AFAP no prestan, pero aparte, esa posición individualista lleva al egoísmo, ¿verdad? Hemos hecho el intento de unificar acciones con el PICNT porque en realidad el gran problema es parcialmente para los jubilados, pero es mucho más grande para los que se vengan a jubilar. En los últimos 20 años, en 1996, que se comenzaron a aplicar la ley de las AFAP, hay cientos y miles de personas que no se van a llegar a jubilar porque no se puede ya demostrar actividad a través de testigos. Solo queda registrado como actividad aquella persona que quede registrado el aporte. Por lo tanto, todo aquel trabajador en negro, todo aquel trabajador zafral y todo eso, va teniendo unas enormes diferencias en tiempo de trabajo con respecto al tiempo de la edad. Y esas cosas es parte de lo que queremos aclarar, porque esa gente, la única opción que le va a quedar es llegar a los 70 años y pedir una pensión vejez. ¡Gracias!